¡Un, dos! ¡Un, dos! Pero sin estas malas piernas Solo soy un pedazo de lodo Que no sirve más que para dar pena De mi vida se eterno todo Desde aquel demasiado accidente He perdido mi amor por la vida Solamente esta cierre En mitad de noche y día Y tú tienes derecho a la vida Y el destino acabó con la mía He tratado de alguna manera De ganarme tu amor de algún modo Pero sin estas malas piernas Solo soy un pedazo de lodo Que no sirve más que para dar pena De mi vida se eterno todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!